Policía, Jenny y Skye, estamos en guardia. Tenemos que encontrar personas que violen la ley. ¿En serio, Wendy? Bueno, ya estoy de camino. ¿Eh? Tía Rose conduce y habla al mismo tiempo. Esto no se hace. Hablemos con ella, Skye. Tía Rose, ¿qué? ¿Qué pasa, Jenny? ¿Por qué me detienes? Tía Rose, no puedes hablar y conducir al mismo tiempo. Es peligroso. ¿En serio? Lo siento, lo olvidé. No lo volveré a hacer nunca más. Tengo que llevarte a la cárcel, tía Rose. ¿Eh? ¿En serio? ¿Me puedes perdonar esta vez, por favor? Lo siento, hay que cumplir las reglas. ¿En serio? Dígame, tía Rose. Vale. Vete acá adentro, tía Rose. ¿En serio, Jenny? Te quedarás aquí durante cinco minutos. Vale. Tengo que irme, tía Rose. Adiós. Está bien, adiós. No volveré a usar el móvil conmigo, chicos. Terminé de construir mi casa, chicos. Construyamos el muro. ¿Ves a alguien que rompa las reglas, Skye? Tía Johnny está bloqueando el camino. ¿En serio? ¡Vamos, Skye! Tío John, tío John. ¿Eh? ¿Qué pasa, Jenny? ¿Quieres ayudarme a construir el muro? No, tío John. Estás violando la ley. ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo? Estás bloqueando el camino. Lo siento, no me di cuenta, Jenny. No te preocupes, Jenny. Lo arreglaré ahora mismo. Mira, todo está hecho. ¡Wow! ¡Qué rápido! Lo siento, tío John. Aún así tendrás que ir a la cárcel. ¿En serio? Sí, tío John. Sí, a mí. Vale. Mis cinco minutos han terminado, chicos. ¡Me puedo ir ahora! ¡Mátate en la cárcel, tío John! Vale. Tienes que quedarte en la cárcel durante cinco minutos. ¿En serio? De acuerdo. Bien, vamos a buscar más gente que no respete la ley. No lo volveré a hacer. No bloquearé la calle nunca más, chicos. Linden, hoy te enseñaré cómo contar. ¿Vale? Vale. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. ¡Fantástico! ¿Estás listo para el examen? ¿Eh? ¿Examen? ¡No estoy listo todavía! Tranquilo, te enseñaré de nuevo. Uno. Uno. Jejeje. Voy a hacer trampa. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Eh? Me está haciendo Linden. Bien, Linden. ¿Estás listo para tu examen? Sí, estoy listo, tío Tim. Vale. Tienes que escribir de uno al cinco en el folio. Vale. ¿Eh? ¡Linden está haciendo trampa! ¡Vamos, chicos! ¡Guau! Linden lo hace muy bien, chicos. ¿Te adiós? ¡Linden está haciendo trampa! ¡Mira! ¿Eh? ¿Qué? ¿Que está haciendo trampa en mi examen? ¡Eso no se hace, Linden! ¡Siguemos a la cárcel, Linden! Vale. Estoy muy decepcionado. Hacer trampas es muy malo. ¡Nunca hagáis trampas! ¡Cinco minutos, chicos! Creo que puedo irme ahora. Linden, entra y cádate en la cárcel durante cinco minutos. Vale. Nunca volveré a hacer trampa. A ver si alguien más está violando la ley. Menos mal que son solo cinco minutos. Creo que hemos terminado por hoy. ¡Vamos, quítate de mi camino! Eres tú quien bloquea el camino. No, quítate tú. ¿Por qué discuten? Vamos a averiguarlo, chicos. ¡Quítate de en medio! ¡Quítate tú! ¡Mira lo que está! ¡Quítate de mi camino! ¡Por favor! ¡Déjame de aquí! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás peleando? Tía Rose está bloqueando mi camino. No, es Tío John quien bloquea mi camino. ¡No, es ella! ¡No me puedo mover! ¡Oh! Ambos están bloqueando el camino. Así que ambos deben ir a la cárcel. ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Sálvame, por favor! Vale. ¡Oh! Ya pasaron cinco minutos. ¡Volvamos al colegio, chicos! ¡Entrás en la cárcel, Tía Rose y Tío John! Vale. ¡Estarás en la cárcel durante cinco minutos! Vale. No bloquearemos el camino más. Ni discutiremos más. Sí. ¡Espero que hayan aprendido la lección! Vale. ¿Eh? ¡Espera! ¿Eh? ¿Qué pasa, Tía Rose? Recuerdo que tenías deberes. ¿Los terminaste? Sí, lo hiciste. ¿Eh? ¿Deberes? ¡Lo olvidé! ¡A la cárcel! ¡Entra! ¡Ven aquí! Gracias por vernos. Esperamos que hayas disfrutado del show. Recuerda suscribirte a nuestro canal y haz clic en el botón de la campana. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!